Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva, en este caso no va a ser una guía y es un vídeo que creo que hay que hacerlo, no nos vamos a tirar aquí 20 minutos hablando ni nada pero creo que es un vídeo que merece la pena hacerlo y ya os lo dije en el tema de la comunidad que iba a hacer un vídeo para daros las gracias como debía darlas, vamos, y es por el tema de haber llegado a 100.000 suscriptores si os soy sincero, no, o sea, lo he dado por perdido ya, lo que pasó es lo siguiente, por si alguien no se ha enterado de esto aunque imagino que la mayoría sí, yo hice un vídeo, este es mi canal principal de Shalol, hice un vídeo en el que os hablaba de que, bueno, que no voy a durar eternamente básicamente como creador de contenido, este vídeo aquí de hecho y no voy a durar eternamente como creador de contenido, ya os avisé que, bueno, que por temas personales, todo el rollo más o menos a principios del año que viene seguramente iba a hacer un cambio radical de reducción de contenido o directamente dejarlo, funciona un poco como vaya, seguramente seguiré subiendo vídeos pero en el canal principal un poquito tal, poco más, el canal de gameplay seguro que lo dejaré, eso lo tengo clarísimo y os dije que me hacía mucha ilusión antes de retirarme como creador de contenido llevarme las placas de los canales, porque como ya sabéis a los 100.000 dan una placa, ahora hablaremos de eso y yo tengo una que es la de mi canal principal, que de hecho la veis aquí en pantalla, está aquí colgada y es una placa que, bueno, que pone el nombre del canal, 100.000 suscriptores y todo el rollo y es algo que a mí me hacía mucha ilusión y aparte eran canales que están cerca o sea, este estaba a 80 y mucho, 88.000 más o menos y... ¡Madre mía que me muero! y el otro canal, que es este, el de Tengialol, que de hecho me podéis seguir todos si queréis os dejaré de hecho la web de ahí abajo por si alguien me quiere seguir estaba en 83, 84 y de hecho también ha crecido mucho, como veis, que está rozando los 90 entonces era para darle las gracias a todos porque sinceramente, sin este empujón no habríamos llegado ni de coña a principios del año que viene a los 100.000 suscriptores, pero es que ni nos hubiésemos acercado porque el canal sí que es verdad que crecía este en concreto hasta pierde suscriptores cada día, prácticamente y sí que es verdad que crecía el canal pero claro, a un ritmo muy lento y bueno, cada vez crecía menos, digamos y os quiero dar las gracias de verdad por hacer esto posible por incluso acercar el otro canal, como os digo, que ya veis que está a 10.000 suscriptores prácticamente, que es algo bastante asequible, incluso con temas de un poquito de public, lo que sea y de verdad, os quiero dar las gracias porque me siento muy querido, ¿no? cuando pasan estas cosas y la prueba es que en este canal en particular no hay nada de toxicidad, prácticamente tú entras en los... siempre hay algún tonto, ¿vale? pero tú entras en los vídeos no hay nada de toxicidad y a veces siempre nos quedamos con lo malo pero claro, yo veo que este canal no tiene nada de toxicidad y de golpe digo, hostia, me haría mucha ilusión esto lo ven casi 100.000 personas el vídeo cuando el canal principal ahora mismo tendrá entre 5.000 y 15.000 visitas por vídeo y encima muchos likes, muchos comentarios que son muy positivos, que habéis conseguido llegar a los 100.000 y hostia es lo que os digo, ¿no? que a veces parece que nos quedamos con muchas cosas malas y esto es de agradecer creo que de verdad os tengo que dar las gracias que es mejor hacerlo en un vídeo no poner un tweet, no poner un post en Instagram que no está de mal ponerlo, ¿eh? tampoco pero hacer un vídeo y daros las gracias como es debido este canal en particular es un canal que además lo cree por placer puro y duro es decir, bueno, el canal principal cuando inicie también, ¿no? pero sí que es verdad que hay a veces que digo uff, ahora hablar del rework de Udyr quizá me da un poco de pereza pero bueno, lo voy a hacer a lo mejor esto, bueno, no me acaba de tal pero el canal de guías el canal de Profesor Tenja lo cree porque a mí me gusta hacer guías y las hago porque me gusta algunas irán mejor, otras irán peor suele ser contenido que crece bastante a lo largo del tiempo salvo, bueno, claro, está aquí Naila o Velvet que estará por aquí son casos un poco aparte, ¿no? porque son campeones nuevos pero si nosotros nos ponemos a mirar el contenido de este canal fijaros, ¿veis? los vídeos de hace tiempo hace un año 100.000, 70.000, 30.000, 90.000 vamos subiendo ¿veis? 28, 30 y pico 30 y pico 30, 40, 100 30, 40 y pico 80 es como que es un contenido que al principio no se ve mucho ¿veis los vídeos así de dos meses? que tienen máximo 10.000 pero de golpe te pones a mirar te pones a mirar y cuando pasa medio año para adelante tres cuartos de año para adelante es como que las visitas crecen mucho y es un contenido que además gusta mucho tanto a mí hacerlo como a vosotros cuando lo veis y considero que siendo un poco subjetivo creo que es el contenido que hago de mayor calidad y con muchísima diferencia es decir una guía de Zoe editada tal y cual en comparación de de yo que sé de un gameplay random que puede haber aquí o de de una noticia en el canal principal no hay color creo que es un contenido como os digo que más disfruto el que de mejor calidad el que se nota que disfruto haciéndolo y es un contenido que vaya mejor o vaya peor lo hago porque me gusta y yo creo que esto se nota se nota mucho y y también se nota ¿no? que lo hago con ganas y tal entonces yo lo disfruto vosotros lo disfrutáis encima me apoyáis muchísimo aquí lo tenéis y pues nada simplemente era para deciros esto que muchas gracias por todo muchísimas gracias por el apoyo y seguiremos un poquito entonces quiere decir que voy a abandonar este canal y el canal de secundario de Tenyalol y tal en un futuro relativamente próximo el canal principal no lo eliminaré o sea no lo abandonaré y en el caso de que tome la decisión de dejar de subir guías en este canal pues a lo mejor estarían en el otro pero este me requiere relativamente poco esfuerzo sé que son vídeos que requieren mucho más esfuerzo pero al final subo un vídeo cada semana aproximadamente es asequible para mí por lo que este en particular sí que me gustaría si puedo mantenerlo pero ya os digo que dependiendo de un poco como vaya en cuando tome la decisión como me encuentre yo es probable que empiece un máster que ya lo he demorado demasiado entonces no sé hasta qué punto voy a estar yo capacitado para poder seguir haciendo todo y tal pero bueno no quiero hablar de cosas que ya vendrán en un futuro este vídeo es para lo que es para daros las gracias por todo por siempre apoyarme por demostrármelo sobre todo en estos momentos en los que os pido un favor y me hacéis el favor o sea de verdad muchísimas gracias por todo muchísimas gracias a los 101.000 suscriptores que estáis aquí ya hemos pasado hasta por mil más y todo eso bravo vamos y de verdad mil gracias por todo el apoyo que dais siempre además siempre intento leer los comentarios como ya sabéis y en este canal en particular intento tenerlo en cuenta por ejemplo la guía de Zoe que hice fue porque estaba en un comentario si no me equivoco de este vídeo de aquí yo miro los vídeos y si veo a alguien que dice por ejemplo pues me interesa una guía de Draven y veo que hay gente que dice hostia estaría bien tal y cual tiene likes y todo pues yo lo tengo en cuenta y os intento traer la guía de Draven que en este caso siempre y cuando no ya se haya hecho ya previamente porque la guía de Draven en particular creo que ya está hecha pero bueno tranquilos que campeones del LoL aún quedan unos cuantos y tenéis guías para rato y es todo de verdad muchísimas gracias por todo lo dicho si queréis apoyarme en el otro canal aunque ya os he pedido demasiado pues os lo dejaré en la descripción lo tenéis también en el primer comentario o sea lo tendréis fijado en el primer comentario y dentro de la descripción y lo podéis seguir también y tal aunque es un canal que tiene menos buen rollo y yo a veces me tilteo más de la cuenta pero bueno sin más ahí lo tenéis muchísimas gracias por todo de verdad mil gracias por el apoyo y nos vemos pronto sé que el vídeo de esta semana a lo mejor esperabais una guía y tal pero bueno yo considero que por lo menos merecía la pena hacer el vídeo y daros las gracias como es debido creo que es lo mínimo que puedo hacer después de este apoyo que me habéis dado de verdad hasta luego que vaya genial muchísimas gracias y que os vaya bien lo que queda de día